Si estás buscando una herramienta para agregar chat en tu propia página web, hoy te quiero mostrar una opción que es relativamente nueva, que realmente no usa texto, sino que usa video para interactuar con tu audiencia en la página web. La herramienta es gratuita y te voy a mostrar entonces cómo instalarla en tu propia página web y te voy a mostrar cómo, de hecho es independiente de la plataforma que uses, puedes usar WordPress, Shopify, Wix, cualquier plataforma, te voy a mostrar qué es lo que necesitas hacer para integrar esta opción de chat de video en tu propia página web. Recuerda que la lista de todas las herramientas que usamos en este video y en todos nuestros tutoriales está en, bueno, la puedes descargar, es una lista en PDF y la puedes descargar usando el enlace que está en la parte de abajo de este video, le das clic al enlace y eso te va a llevar a una página donde te vamos a pedir tu correo y tu nombre para enviarte el PDF directamente a tu correo electrónico. Una vez te suscribas, también vas a tener acceso a todo nuestro contenido y al final también te vamos a hacer una invitación para que te unas a nuestro programa de asesoramiento, Aceler y Transforma. Ahora, en esta secuencia de pasos que vamos a usar para interactuar con tu audiencia, vas a ver que en cada paso puedes, de hecho, agregar un video para explicar como que cada punto del proceso a la audiencia. Digamos que si estás usando, bueno, creando un formulario de contacto, puedes crear un primer video para eso y luego una vez la persona te envía la información, entonces eso lo redirecciona al siguiente paso donde puedes agregar otro video explicando cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y eso es lo poderoso de esta herramienta, que realmente pues no usa, no usa solamente texto, sino que está interactuando directamente con tu marca, tu negocio. Ahora, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir directamente a la plataforma y vamos a crear la cuenta. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es nos vamos a Video Ask, que bueno, ese es el nombre de la compañía, Video Ask y probablemente te va a aparecer en las primeras opciones que puedes ver aquí la opción Video Ask. Aquí puedes ver más y más información, de hecho, de todo lo que pues todo lo que lo que cubre o todas las opciones que tiene. Listo, entonces para comenzar le vamos a dar Sign Up, que es el registro y aquí vas a colocar el nombre, el correo electrónico y una clave. Una vez tengas la información, le damos aquí que aceptamos las condiciones, aceptamos esto también, esta segunda condición y le damos crear cuenta. Aquí te van a hacer una serie de preguntas que pues en realidad puedes omitir o si quieres, bueno, si quieres puedes contestarlas, pero en este caso, bueno, las vamos a omitir. Aquí también en este video te van a explicar paso a paso cómo entonces usar la plataforma, cómo crear entonces un formulario, pero en este video te va a mostrar cómo hacerlo y cómo usar una de las plantillas para que no tengas que hacerlo desde cero. Y con esta opción nos vamos al tablero principal de la cuenta. Es muy importante que verifiques el registro de la, bueno, de la nueva cuenta que has creado y para eso entonces simplemente tienes que irte a tu correo electrónico. Nos vamos al correo electrónico y te han enviado probablemente en este punto ya te han enviado un correo electrónico donde vamos a confirmar la cuenta. Una vez confirmes, nos vamos a la página principal y aquí entonces es donde vas a tener las opciones para crear la secuencia de, bueno, no es de videos, pero es como, bueno, de video, video chat. Entonces en este punto aquí en esta parte vas a ver que aquí puedes crear una nueva secuencia de videos o puedes usar una plantilla. En este caso vamos a usar una plantilla, una plantilla que ellos ya tengan. Aquí tienen una serie de plantillas, tienen cinco opciones. Voy a usar la primera que es la de opción de contacto y vas a ver entonces cómo, relativamente, bueno, cómo se vería. Este video obviamente no es el tuyo, tendrías que reemplazarlo y te voy a mostrar cómo hacerlo, pero aquí pues vas a poder ver entonces cómo se ve en un dispositivo, digamos que en una computadora. Aquí vas a ver cómo se ve entonces en un celular. Si le das clic a esta opción vas a ver cómo se ve como en vivo y de hecho te voy a mostrar cómo puedes generar entonces, bueno, que de hecho se genera de forma automática un enlace que puedes compartir para que las personas entonces vean esta página. En esta parte van a poder ver ellos pues tu video. Si le dan play o bueno, o reproducir van a entonces, van a ver entonces el video, van a ver el mensaje, te van a escuchar hablar y en esta parte entonces van a tener la opción de escoger alguna de las opciones. Entonces puedes ver cómo es, pues es mucho más interactivo que un chat normal. Ahora la idea de esta secuencia de videos es que sea, bueno, se haga de forma interactiva y la persona pueda entonces escoger alguna de estas opciones para contactarte. Te voy a mostrar cómo hacer esto, bueno, a cambiar este texto, pero una vez la persona le da clic, entonces puedes seguir al siguiente video. Si es que quieres darle otro video, si no quieres darle otro video, entonces al final puedes darle como una opción para que vaya y visite una página que de hecho puedes especificar, puedes colocar una página de contacto para que la persona como que entienda cuáles son los siguientes pasos a seguir. Ahora entonces vamos a usar este formulario de contacto y para eso entonces le voy a dar clic a esta opción que dice Use this template, que es usar esta plantilla. Lo voy a dejar en el archivo principal o en la carpeta principal. Se está duplicando y listo, ya lo tenemos. Entonces aquí tienes una serie de secuencias, una serie de opciones para hacer cambios. Entonces en este punto podemos irnos directamente a esta opción de construir y vas a ver entonces la secuencia completa de los pasos que la persona va a seguir. Aquí te explican entonces cómo puedes conectar, puedes agregar un paso más y puedes de hecho entonces agregar o cargar el video o tomar de hecho un, puedes tomar como la captura de pantalla o puedes usar videos de la librería que es la tercera opción que aparece aquí. Entonces vamos a darle siguiente. Aquí puedes ver cómo puedes hacer conexiones lógicas dependiendo de la respuesta de la persona y puedes ver cómo dinámicamente puedes entonces cambiar, cambiar y es bien sencillo hacer los cambios. Simplemente es arrastrar los los puntos, las conexiones a otro video para que entonces a la persona en vez de redirigirse al video número dos, que este en este caso tiene el número dos, va a redirigirse al video número cinco en este caso. Entonces vámonos, vámonos al editor y aquí vas a ver entonces la secuencia de pasos. Como puedes ver aquí comienza, que es el video primero, bueno, el primer video y aquí están mis cuatro preguntas que de hecho aquí las puedo cambiar. Puedes cambiar entonces todas las otras preguntas y como puedes ver, digamos que en este caso si ya terminé de hacer las ediciones, le doy ya done, que ya está hecho. Puedes ver que tenemos entonces cuatro, hay cuatro opciones, hay cuatro videos, hay sal dos, tres, cuatro y cinco. Si me regreso al video número uno, vas a ver que cada una de estas preguntas está enlazada a uno de esos videos. Digamos que bueno, este va al uno, el dos, el tres y el cuatro. Si la persona escoge, digamos que esta opción se redirige a el video que está aquí en esta parte, que es el video número dos y así puedes entonces automatizar toda la secuencia. Lo voy a dar cancelar aquí y me voy a regresar entonces al paso número uno, donde vamos a poder entonces hacer algunas ediciones. Puedes ver que aquí tienes algunas opciones para personalizar un poco el formulario. Puedes mostrar en qué parte, en qué punto del proceso la persona está. Como puedes ver, esto cambió aquí porque entonces le está mostrando que son en realidad cuatro preguntas o cuatro opciones. Puedes también hacer que la persona entonces en este punto te coloque los datos, la información, la información personal que quieres colectar. Digamos que en este caso voy a decirle que si quiero colectar los datos en este punto y vas a ver que una vez le dé clic a cualquiera de estas opciones, me va a pedir los datos. Entonces aquí es donde puedo colectar los datos y esta es obviamente información muy importante para que luego entonces sigas como bueno sigas con el seguimiento, hagas el seguimiento para contactar a la persona. Esta columna acá lo que te dice es si el campo es obligatorio o no obligatorio. Generalmente el nombre y el correo electrónico son obligatorios, pero si por alguna razón quisieras eliminar que sean obligatorios, simplemente le das clic acá y ya los campos en realidad no son obligatorios para pasar al siguiente paso. Pero generalmente, como lo dije antes, es importante que sean obligatorios para que obviamente las personas dejen la información. Ahora puedes agregar otros campos adicionales. Como puedes ver aquí, esta opción ya no está, no está, bueno, no está visible y para que esté visible el número de teléfono, le das simplemente aquí a clic y vas a ver que entonces ahora aparece el número telefónico y aquí hay otro campo que es el nombre del producto. Aquí hay algunas opciones para el número telefónico. Aquí está esta opción que es para que la persona acepte como las condiciones, ya sean las condiciones de uso, condiciones de privacidad de los datos. Aquí les puedes dar, bueno, puedes entonces hacer que sea obligatorio o no sea obligatorio. En este caso lo estoy poniendo no obligatorio y de hecho, si quiero eliminarlo completamente, lo elimino y ves que entonces ya no aparece ese texto donde la persona tiene que estar de acuerdo con esas condiciones. Una vez que termines con el formulario, le vamos a dar Done, que ya está hecho y me voy a regresar para que veas que aquí hay otras opciones. Entonces en la opción de video puedes entonces de hecho reemplazar el video y puedes de hecho entonces o tomar un video inmediatamente con tu cámara, la cámara de la del dispositivo que estés usando, puedes de hecho capturar la pantalla, grabar la pantalla de tu de uno de tu monitor. Puedes cargar el video desde cero. Puedes cargar un video tuyo o puedes usar alguna de las librerías que bueno, en realidad pues no te recomiendo que uses librerías porque pues en realidad el mensaje que ellos están dando, pues no probablemente no va a corresponder a lo que quieres decir en tu en tu en tu en tu secuencia de mensajes. Voy a darle cerrar aquí en este campo. Puedes agregar texto ves que cuando lo colocamos entonces aparece en esta parte de arriba. Es importante que tengas en cuenta que pues no que no haga interferencia con la imagen eso es bien importante aquí puedes entonces cambiar algunas cosas de bueno, respecto al tamaño del texto lo quieres más grande más pequeño vamos a colocarlo más grande en este caso ves que se ve súper grande obviamente interfiere con la cara de la persona. Pues entonces puede que es entonces esa opción no sea pues una buena opción y aquí en esta parte de la lógica lo que vas a seleccionar entonces es si la persona escoge la opción A se va entonces al video número 2. B se va al 3, C se va al 4 y D se va al 5. Entonces ahí puedes ver cómo puedes cambiar como la lógica que de hecho tienes más opciones si le das a esta opción de avanzado. Hay una opción de avanzado aquí pero bueno en este caso no lo vamos a usar voy a quitarlo me va a regresar y voy a cerrarlo acá. Ahora supongamos que esta es la secuencia que quieres usar de forma interactiva en tu página web para que las personas interactúen con tu ya sea que sea un formulario de contacto o sea que sea que quieres vender algo y quieres como mostrarle paso a paso a la persona qué es lo que tiene que hacer te va a mostrar entonces como como sincronizar esto o como si como sincronizarlo o como agregarlo a tu propia página web. Y para hacerlo nos vamos a regresar y aquí en esta plantilla que nosotros hemos copiado que ya aquí está es una copia de la plantilla pero de nuevo puedes comenzar desde cero agregar más puntos en la secuencia de contacto para que pues obviamente lo personalices más. Ahora para integrarlo con tu propia página web hay varias opciones entonces en esta última parte vas a ver que aquí dice share and embed que es compartir y como que sincronizar o agregar a la alguna alguna otra interfase. Puedes ver que aquí puedes compartir de hecho el enlace completamente tienes dos opciones tienes la opción de preview que solamente es para verlo pero la persona en realidad no va a poder ver bueno no va a poder enviar en realidad datos porque todos estos datos que estás colectando de correo electrónico o teléfono o nombre todo esto se puede colectar. Bueno y se va a colectar internamente en la plataforma y luego vas a poder entonces ver pues toda esta información y la vas a poder descargar de hecho puedes sincronizar toda esta información con otras plataformas que de hecho tienen una opción aquí donde puedes puedes ver que entonces se puede haber sincronización con otras bases de datos para que ya sea que quieres enviar correos electrónicos luego o puedes o quieres colectar esta información en otra plataforma tienes la opción entonces de hacer la sincronización. Ahora tienes también esta opción para compartirlo a través de correo electrónico puedes enviárselo solamente a una persona colocas aquí el nombre y el correo electrónico y se y se va a enviar lo puedes enviar directamente pero si tienes muchos digamos que muchos suscriptores a tu lista de correo electrónico a porque bueno estás usando email marketing para promocionar tus servicios o productos puedes entonces enviarlo a muchas personas y para hacerlo le vamos a dar clic a esta parte acá y puedes copiar este código este código lo puedes copiar y lo colocas entonces en tu digamos que en este caso nosotros usamos MailerLite que es un servicio de correo de email marketing puedes entonces agregarlo dentro del correo si quieres hacerlo y para hacerlo entonces tienes que agregar una opción para vamos a ver aquí voy a buscar aquí code o HTML aquí aparece la opción de código como puedes ver aquí puedo entonces copiar y pegar entonces el código de la de la de la que de la de esta secuencia de videos. Ahora ya llegamos entonces a la opción para sincronizar o agregar este este esta funcionalidad a la página web y como lo dije al principio realmente no se necesita tener a wordpress para hacerlo puede ser en cualquier plataforma porque lo que puedes hacer es agregar el código a la página y dependiendo de la plataforma que uses vas a usar bueno probablemente una herramienta diferente para agregar agregar el código. Aquí te voy a mostrar cómo hacerlo a wordpress pero es muy probable que si tienes Wix, Wix, Squarespace o Shopify haya alguna opción para agregar código para que entonces se agregue la funcionalidad de video chat dentro de tu página web. Entonces el widget lo que va a permitir es que aparezca entonces en la parte inferior que bueno como puedes ver aquí es en la parte inferior derecha en este caso bueno aunque la posición se puede cambiar la puedo colocar en la izquierda si quiero vas a ver que en la izquierda aparece si en caso de que tengas a lo mejor hay muchas páginas que tienen otro chat en la derecha puedes entonces cambiarlo del video a la izquierda. Como puedes ver aquí está en la izquierda puedes cambiar la forma de esta interfase que en realidad en este caso pues es un círculo si lo quieres un poco más rectangular le das hasta opción si lo quieres un poco más alto le puedes dar hasta opción así se vería entonces en algún dispositivo bueno en dispositivos no en dispositivo móvil sino en una computadora pero si quieres ver cómo se ve en dispositivo móvil puedes ver cómo se ve aquí y si quieres ver cómo se vería en la pantalla completa le das entonces a esta opción que dice open live video y ves entonces cómo se ve en realidad no lo estamos sincronizando aún en la página pero esto es solamente un ejemplo vas a ver que se ve bastante pues llama bastante la atención y probablemente la persona le va a dar clic y ahí entonces es donde va entonces a tener las opciones para responder las preguntas por eso es que es bien interactivo ahora quiero entonces agregar esto bueno esta opción o bueno la interfase a mi página y lo que voy a hacer voy a usar como ejemplo esta página que está aquí que es una agencia bueno es una plantilla para una página de agencia y lo que voy a hacer entonces voy a regresar y voy a obtener el código voy a copiarlo voy a copiar el código completo lo que recomiendan es que se coloque en la parte del cuerpo después del cuerpo del código HTML de la página entonces esta instrucción probablemente también está disponible dentro de Shopify o cualquier plataforma debes tener alguna opción que diga quiero agregar el código en el encabezado o en el cuerpo del código completo el HTML entonces bueno en este caso voy a cerrarlo ya lo copié y me voy a regresar a la página y voy a entrar a WordPress que dentro de los plugins me voy a ir a añadir uno nuevo y voy a buscar insert header que es vamos a insertar o agregar un encabezado hay muchas opciones de hecho la plantilla que estamos usando la plantilla de Astra tiene una opción integrada a la plantilla para agregar entonces códigos en ciertas en ciertas ubicaciones pero si no tienes esa opción de Astra y tienes otra plantilla puedes usar cualquiera de los plugins generalmente el plugin que más recomendamos es este que es ese primero como puedes ver tiene muchas instalaciones los reviews son buenos y las actualizaciones hacen bueno son frecuentes lo hicieron hace dos meses y es relativamente digamos que hace poco hace poco hicieron la actualización entonces vamos a instalarlo ahora y lo vamos a activar una vez esté activado probablemente el plugin va a aparecer en alguna de estas partes o en alguna de estas partes de herramientas y ajustes en este caso está en esta parte de ajustes entonces insertar headers en footers entonces aquí puedes ver que aquí en esta sección puedes agregar para la cabecera que es el head o aquí en el body que es el cuerpo de la página entonces vamos a agregarlo si es el script es en el cuerpo como puedes ver entonces el código que acabé de copiar que de hecho estaba donde estaba hasta aquí que de hecho aquí también recomiendan de nuevo que tiene que ser en el cuerpo del código entonces lo voy a copiar de nuevo que ya lo tenía y lo voy a pegar acá una vez lo tenga ya copiado lo voy a le vamos a dar guardar y vamos a ver entonces cómo se ve y como puedes ver entonces allá aparece en esta parte yo puedo navegar en la página puedo ver que el vídeo está continuamente continuamente se está mostrando y si la persona está interesada entonces le puede dar clic acá y vas a ver entonces que aquí está el vídeo como tal está el vídeo ya entonces la persona está hablando que este es uno de mis vídeos y aquí puede responder las preguntas y puede dar como que puede entrar en la secuencia en la secuencia automatizada si quiero entonces darle clic al primer paso va a llegar el formulario y una vez entonces llene el formulario va a seguir el siguiente paso si es que tengo más pasos en la secuencia ahora esa es una de las opciones para integrar este formulario pero también tienes otra opción si nos regresamos a la plataforma tienes esta opción de colocar el código directamente en la página entonces entonces esto es si quieres colocar el código en cierto punto de la página y te va a mostrar cómo hacerlo que de hecho se puede hacer en cualquier plataforma simplemente tienes que copiar y pegar el código en este caso me voy a regresar acá a la página y me voy a ir a la parte de contacto y voy a colocar el código digamos que en esta sección entonces lo vamos a editar y aquí voy a agregar una sección una nueva sección y vamos a colocar entonces HTML que voy a colocar un código HTML ya tengo entonces la interfaz del código o bueno creo que no la tengo voy a colocarla de nuevo ahora sí está entonces voy a regresar y voy a copiar en esta opción voy a copiar el código de nuevo me regreso le doy pegar lo voy a dar le voy a dar actualizar y vamos a ver cómo se vería y se ve de esta forma entonces si quieres integrarlo directamente en la página lo puedes hacer de esta forma como puedes ver y aquí entonces la persona como puedes ver tiene cuatro opciones vamos a darle a la primera si la persona llena el formulario entonces le va a dar siguiente paso bueno siguiente si el siguiente paso y como puedes ver entonces de forma interactiva sigue a la siguiente a la siguiente al siguiente paso de la secuencia recuerda de nuevo que puedes descargar la lista de todas las herramientas que usamos en nuestros videos y en bueno y internamente de hecho en todos nuestros proyectos la puedes descargar aquí hay un enlace probablemente en esta parte de la pantalla le das clic y llenas el formulario y bueno te enviamos el PDF directamente a tu correo electrónico